Siete rosas tan bonitas y una rosa se marchito y todo Siete rosas dice Vera, cuidado, no siete mozas Algunos negana quieren hacer pegar Quiero preguntar si hay solteros aquí Porque hoy vengo con unas bellas solteras Viene Vivi, Marujita Ya estaban soñando dice porque apenas llegó dice ya había un guapo dijo usted no Ya le vio, donde está, donde está, ya le vio No dice que ha desaparecido su príncipe azul Usted ya vio o no a su príncipe azul, ya vio o no Ya está borracho dice Pero tranquilos, los solteros pilas van a subir a bailar Se van a ganar un disco El que mejor baile se gana alguna cosita Por ahí una botella de ron dijo por ahí Matrix, ¿no? Ok Los que han escuchado Mi amor, perdóname, yo no sé ¿Quieres sentir mi poder? Y la palma, la palma, la palma arriba Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Así, hermano, con cariño Dios les pague por venir Cantamos ahí Mi amor, perdóname, yo no sé qué me pasó No supe comprenderte, no supe valorar No supe yo cuidarte, olvidé tanto de ti No supe comprenderte, no supe valorar No supe yo cuidarte, olvidé jamás Me quedo llorando, esperando nuestro amor Los días se pasan, yo no sé qué voy a hacer Un tonto, ingreído, estúpido yo voy No supe darme cuenta del amor que tú me das Si está peleado con su enamorada, su novia Canten esta canción Yo siempre hago eso Todas me han perdonado Esa cintura, 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 cintura ahí Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, arriba, arriba Mi amor, perdóname Si yo no sé qué me pasó No supe comprenderte, no supe valorar No supe yo cuidarte, olvidé tanto de ti No supe comprenderte, no supe valorar No supe yo cuidarte, olvidé jamás Me quedo llorando, esperando nuestro amor Los días se pasan, yo no sé qué voy a hacer Un tonto, ingreído, estúpido yo voy No supe darme cuenta del amor que tú me das Siete rosas ¡Ahí te va! Eso es DJ de enamorado Vamos a cantar ahí Amorcito Cosita linda Siete rosas tan bonitas Y una rosa se marchitó Y todo el ramo se perdió El cariño que yo sentía No era solamente de amigos Era amor para entregar Y lloro Y lloro y lloro porque no vendrás Y lloro y sufro porque nunca te tendré Y lloro y lloro porque no estarás Y lloro y sufro porque nunca te tendré Y lloro y sufro porque ya volviste con tu marido Tantas cosas tan bonitas que soñaba Y yo a tu lado ahora me toca olvidar El cariño que yo sentía El cariño que yo sentía El amor que yo sentía Tú lo cambiaste por otro amor Quiero que seas feliz amor Aunque no estés junto a mi corazón Y quiero que seas feliz amor Aunque no estés junto a mi corazón Corazón Amercito corazón De parte de Luis Misurumay Misurumay.com Por si acaso Bellas rosas Bellas rosas tan bonitas Para ti mi amor Me dices que solo soy tu amigo Y no puedo más Siete rosas tan bonitas Que te di mi amor Siete rosas machitas Mota mi corazón Mueve la cadera Mueve la cadera, 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 cadera Ahí China mentirosa Porque me engañabas Yo les pague Vamos a la vueltita mi amor Ahí Amor prohibido Amor de un día Lloro porque no estás conmigo Porque la vida Es tan injusta Amarnos y alejarnos para siempre Enamorado Enamorado De alguien prohibido Que es lo que ha pasado en esta vida Labios Labios ajenos Linda sonrisa Algo que se mira y no se toca Mame la colita Mamita rica Pa, pa, pa Ese cariño Amor 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 Lloro porque no estás aquí Amor 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 Lloro porque no estás aquí Amor 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 A la familia Azogue, la familia Huaraca, ¿qué más? ¿Qué familia más? Familia Andrango, ¿qué familia? Pico, familia Pico por ahí, que se pague. Familia Yupa, la familia Yupa por ahí, ¿qué más? Se cancela. Para los mandarinos, dice, no, no, para los mandarinos nos saludamos, hermano. Alcen la mano a los solteros. Los que ya están casados, alcen la mano. Los que están separados. Los que ya no están con pareja, con mujer, ya no. Eso vamos a cantar que dice, no, no te buscaré. ¡Mueve la colita, mamita rica! ¡Mueve la colita! Y la palma, la palma, la palma arriba, las palmas. El que no se palme, porque no se ha bañado. A ver, palmas. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas. No, no te buscaré, ay no, no te llamaré. Libre tu camino quedará, libre como el viento tú serás. Que no, no voy a llorar, ay no, no voy a sufrir. Ya todo está perdido en nuestro amor. Solo tus recuerdos quedarán. ¿Dónde está la parejita que más baila? ¡Se va a una cerveza! ¡Una cerveza! A la parejita más alegra. A ver, ¿dónde está? Esa cintura ahí. No, no te buscaré, ay no, no te llamaré. ¡Como! Libre tu camino quedará, libre como el viento tú serás. No, no voy a llorar, ay no, no voy a sufrir. Ya todo está perdido en nuestro amor. Solo tus recuerdos quedarán. No, no, no te llamaré, aunque me muera por ti, sola te quedarás. No, no, no te buscaré, mañana lloraré, en fin te acordarás. No, no, no te llamaré, aunque me muera por ti, sola te quedarás. No, no, no te buscaré, aunque me muera por ti, sola te quedarás. ¡Bueno! ¡Bueno! A ver, ¿a dónde se va el disco? Tenemos un disco para regalar, afiches. Pase un poquito de la pista, por favor. Pásenme también afiches, eh. ¿A dónde se va el disco? Las ganas de crecer, cada día yo te extraño más y más, a mi corazón le... ¿Qué está pasando? ¡Pero cante! ¿Dónde se va el disco a ver? Las horas pasan, que los días largos son, que mi amor... ¡Una parejita, una parejita, una parejita, una parejita, ve pa'l disco! Y las noches largas son, que mi amor... ¡Una parejita, una parejita, una parejita, ve pa'l aquí... ¡Listo, listo, listo, abuche! ¡Listo, listo, abuche! ¡Listo, listo, abuche! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Otro disco! ¡Al fondo, al fondo, un disco, a ver otra parejita, otra parejita, a ver! ¡A los panos, a los panos, a ver, venga! ¡Ay, chiquita, bonita, huambrita! Como quisiera tenerte a mi lado, para poder demostrarte todo mi amor... ¡A ver, esa parejita, por ahí! ¡Ay, chiquita, bonita, huambrita! ¡Como quisiera tenerte a mi lado, para poder demostrarte todo mi amor... ¡Para poder ofrecerte todo mi amor! ¡A me base, por ahí! ¡Ya se cansaron! ¡Nos vamos! ¡A la siguiente canción! ¡Vamos a seguir aquí, si es que cantamos, ya! ¡China mentirosa! ¡Por qué me engañabas, teniendo marido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombra mentirosa! ¡Por qué me engañabas, tú siendo casada! ¡Teniendo novio y Johnny todavía no! ¡Solo porque era cantante! ¡Cleverín de Vicks! ¡El hombre de las siete mozas! ¡Digo, siete rosas! ¡El Billy te gana con siete más! ¡Vamos! ¡Andrango con dieciséis! ¡Ja, ja, ja! ¡Unito no más! ¡Oye la colita, mamita! ¡A esta cintura, 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 cintura! ¡Vamos a la cintura ahí! ¡Cintura! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dame, dame el disco, dame el disco! Estrellita bonita, yo te quiero tener Estrellita bonita, yo te quiero tener Entre mi pecho te quiero tener Ahí en mi corazón Entre mi pecho te quiero tener Ahí en mi... ¡Cómo! Estrellita Te alumbrarás mi camino Estrellita Estrellita Tú serás mi único amor Estrellita Estrellita Tú alumbrarás mi camino Estrellita Tú serás mi único amor Para ti, mi amor ¡Base! Ahora se viene lo bueno Disculparán los gallos Año entero sin cantar Pues sí o qué Matrix ¿Dónde está Matrix? Solito está tomando Solito está tomando Sí o qué Año entero guardado La garganta también ya necesita Hermano Las chicas año entero Sin bailar, mira Y han crecido las guaguas Lamentablemente Ya tienen novio Pero, pero, pero Los novios están en la journey Las chicas son bien prevenidas Por si acaso Tienen tres novios Uno en la journey Uno en España Y están buscando Otro en Ecuador Así que pilas Pilas Ustedes pueden ser desafortunados Yo la estoy cuidando Tranquilo Mi pana Andrango Mi pana Luis Mi pana Giovanni También sé o qué Cada uno ahí A ver ¿Quieren conocer a las chicas? Una probadita ya Venga, venga Marujita Venga para acá Venga, venga Vuelta 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 Mamita Vuelta 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 Mamacita Ahora se viene por acá La guagua Ella no Ella no conoce novio Mozo sí Venga a ver Por favor Vivi Vuelta 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 Mamita Ya, ahí nomás Ya, 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 ya Nervioso estaba No Sigue nomás Ocho vez Vuelta 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 Ocho vez No, ahí nomás ¿Bailamos o vos vueltita? La vueltita Hasta la amiga dice Vueltita A ver, vamos Vamos rojita Venga, venga Las dos Las dos Para acá Venga Vivi Aguante Hagamos a lo grande esto Cuando yo diga tres Vamos la vueltita ya Un, dos, tres Vuelta 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 Mamita Vuelta 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 Vamos China mentirosa ¡Qué sé, cariño! ¡Qué sé, cariño! Y nadie dice Una vueltita Marquitos Oye, nada ¡Qué debada! Uno Gastando en cuero Hermano ¿Dónde está el prio ¡Ustedes! ¡Hombre mentirosa! ¿Por qué me engañabas? Tú siendo casada Soltero de silla Luchera vanidosa ¿Por qué me engañabas? Tú siendo ajena Soltero de silla Ahora echan la tonta Pasa por mi lado De besos y abrazos Con este gallito Ahora echan la tonta Pasa por mi lado De besos y abrazos Con este verguo amar Ahora está grabando Típico de vos Y yo nada lo mismo Ahí te va Cuando te traicione Tu dicho marido No me estés buscando Ya no te esperaré Cuando te traicione Tu dicho llonero No me estés buscando Ya no te esperaré Ya tú me cambiaste Ya tú me engañaste Muy caro pagarás Todo lo mismo Ya tú me cambiaste Ya tú me engañaste Muy caro pagarás Todo lo mismo Con este con este te quedarás Con este tonto te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañe Junto a mi lado quieres volver Con este con este te quedarás Con este verguo amar Te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañe Junto a mi lado quieres volver Verás, verás, verás Vivi Las cosas clarito no No me estarás llorando Con este con este te quedarás Con este chuchu te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañe Junto a mi lado quieres volver Con este con este te quedarás Con este con este te quedarás Mañana ha pasado cuando te engañe Junto a mi lado quieres volver Aguanta, aguanta, aguanta Y yo llorar por ti Como dices La que Te equivocaron Verás, verás Después que tú me dejaste Pensé que sufriría Después que tú me botaste Pensé que ella amaría Ahora paso contento Bailando de fiesta en fiesta De lejos me ves Juan Brita Gozando mi soltería Yo qué, Luis, mi girumbay Solterita, ¿no? Cleber Guamán Cleber López Antonio Giovanni Solterita, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!